Nuevamente les saludamos desde el estadio David Gordonichos para presenciar el juego Entre el Deportivo Guastatoya enfrentando al Deportivo Sololá por la séptima jornada Del torneo clausura de la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco La calistenia por parte de los dos equipos previo al arranque de este compromiso Guastatoya que arrancaría de la siguiente manera Con su guardameta Adrián Delemos, además Carlos Alvarado, Omar Domínguez, Nixon Flores, Walter García, Luis Ángel Andín, José Márquez, Edgar Ortiz, Wilson Pineda, Cristian Reyes y Marco Tulio Rivas Para el conjunto de Sololá los que arrancarían Víctor Bolívar, también Benedicto Aldana En el caso de Edwin Chacón, Juan Diego Gutiérrez, Juan Manuel Klug, José Javier Longo, Marco Morgón También en el caso de Camilo Nassi, Luis Rodas, Wagner Sagastume y Elias Enoc Vásquez Esas son las formaciones para este compromiso Justamente lo que se iba a dar en este estadio ya Con varios juegos que se habían desarrollado para ese momento El arbitraje que estaría a cargo también del central Brian López Castellanos Encargado de llevar las incidencias de este compromiso Desde la casa del conjunto Pecho Amarillo El sorteo correspondiente de los capitanes La fotografía también con los árbitros para este compromiso Y entonces nos vamos al arranque del juego Sacaba la pelota el conjunto del Deportivo Sololá Al momento de iniciar con este enfrentamiento Tratando de tener el control desde el principio de estos 90 minutos Balón largo pero la cobertura también en defensa muy buena Para el conjunto del Deportivo Guastatoya Que aquí intentaba Intentaba presionar sobre la portería de Víctor Bolívar Que llegaba perfectamente para cortar y mandar la pelota para afuera Esta es una buena jugada Con una gran intervención del portero Bolívar Que termina metiendo las uñas de repente para sacar la pelota Otra aproximación y el remate pasa cerca solamente Y en el intento también de este tiro libre Cobrado perfectamente por Gutiérrez La pelota termina rebotando sobre los hombres de la barrera Del conjunto del Deportivo Guastatoya Y hasta ahí llegaba la posibilidad Nuevo centro Valora el corazón del área para buscar a alguien que rematara Y así poder abrir el marcador Pero la defensa hacía su trabajo por parte del equipo del Deportivo Sololá Esta jugada es importante Porque el centro viene casi desde la media cancha Intenta Luis Ángel Andín Allá sobre el área grande Sin embargo termina cayéndose Y el árbitro Brian López termina decretando penal por la infracción Ahí todavía vemos que Víctor Bolívar trata de evitar el contacto Pero ya había sido señalada Entonces la infracción y se decretaba el penal Para que viniera la primera jugada importante en el juego La definición extraordinaria de Luis Ángel Andín Que manda la pelota allí a la base del palo izquierdo prácticamente El portero se la había jugado ya al otro lado Y entonces nada que hacer con esto El conjunto de Guastatoya se ponía a ganar 1 por 0 en el partido Era todavía la primera parte Obviamente le quedaba tiempo al conjunto del Deportivo Sololá Para tratar de buscar el empate Para tratar de acercarse De recuperar terreno Puesto que en este torneo no pasa su mejor momento Está sufriendo y le está costando también En el tema de la tabla acumulada Intentaban con estas jugadas remates de larga distancia Que controlaba el guardameta Adrián Delemos Perfectamente recostándose a la derecha Y quedándose con esa pelota Otro tiro libre que pasa cerca Pero también hacia afuera Y aquí intentaba el equipo de Guastatoya Esta forma de pegarle al balón es extraordinaria Y la reacción del portero Víctor Bolívar Que termina empleándose a fondo para mandarla al tiro de esquina También intentaba su trabajo el equipo del Deportivo Guastatoya Con estas jugadas que son peligrosas Ya en la segunda parte Seguía imponiendo el conjunto de Guastatoya Las condiciones Nuevo centro al corazón del área El remate de cabeza que termina El admiro de Bolívar Jugada en corto para el cobro del tiro libre Aquí venía la intención de jugada Era buena para el conjunto de Guastatoya Pero responden bien los defensores Para terminar de cortar el avance Seguía intentando el equipo dirigido por Mario Acevedo Que iba a tener a través de esta jugada Otra posibilidad centro al corazón del área Y el remate de cabeza de Nicolás Martínez Nicogol para mandarla adentro Y entonces con esto poner el marcador 2 por 0 Que le iba dando ya la solvencia al conjunto pecho amarillo En el marcador en este compromiso Que a la postre significaría el definitivo 2 por 0 En el enfrentamiento Lo que le terminaría dando también 3 puntos importantes Al conjunto pecho amarillo Para mantenerse ahí sólido En la tabla de posiciones En el liderato por ahora compartido con Cobán Imperial Ambos equipos con 14 puntos Con esto se mostraba el final del encuentro Y repito El 2 a 0 Una victoria importante Para el equipo del Deportivo Guastatoya Escondido por primera vez